Hasta el Muelle López, ubicado acá en el sector de Quellón Viejo. Desde este lugar queremos embarcarnos hacia la isla Coldita, una de las siete islas que pertenecen a la comuna de Quellón. Quedamos de encontrarnos acá con Don Juan de Ancalagüen. ¿Y sabe qué? Traje guantes, porque vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este padre, que se propuso construirle una casa a su hija, que regresa al lugar que la vio nacer. ¿Cómo está, Don Juan? Hola, Martín. Un gustazo conocerlo. ¿Cómo le va? ¿Vengo preparado con guantes? Ah, sí, porque me dijeron que había que trabajar. Claro, si acá en Chiloé se trabaja y... Y se come. Y se come, se baila, se toma. ¿Y con quién está ya en la camioneta, oiga? Es el caballero de la camioneta, el otro es mi yerno. ¿Cómo estamos? ¿Usted es el yerno o el caballero de la camioneta? Ah, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted es el yerno? Sí. Muy bien. Me dijeron que tenía que cargar cosas. Acabamos de empezar a cargar el tiro. Vamos tú. La isla Coldita es una de las siete que pertenecen a la comuna de Quellón, y está ubicada entre el canal Laitec y el canal Coldita. En este lugar viven cerca de 80 familias, las que se reparten en tres sectores, La Mora, Quemay y Punta Paola. Según nos explica Don Juan Yancalagüen, cada vez que necesita transportar materiales hacia su isla, debe conseguir un flete, subir la carga a una embarcación y luego navegar hasta su casa, siempre y cuando el clima acompañe y los buenos amigos puedan tenderle una mano. El muelle no está muy bueno, pero... ¿Y este muelle, quién lo hizo? La empresa. La empresa, una empresa salmonera. ¿La realidad de las islas es bien dura oiga? Muy dura, muy dura. Y quizá hoy día está un poquito bueno el tiempo, cuando está malo, lloviendo, es peor. ¿Nos vamos acá? ¿Hola? Esta en China. ¿El Nacho primero? Sí. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo está? Gracias. Ahí está. Hoy día va usted y vamos a colocar más palitos. Por supuesto. Si a eso vinimos, vinimos a trabajar. Oiga, yo le comentaba al público cuando llegué acá a encontrarme con usted. Ya. Que estos materiales eran para construir una casa para su hija. Exactamente, para mi hija. Porque su hija vuelve finalmente al lugar que la vio nacer. Feliz y contento. Feliz y contento. Pero es raro que una mujer joven, me imagino, es su hija, regrese a una isla. Porque las oportunidades, me imagino, que no deben ser muchas. Ella fue madre muy joven. Entonces estuvo el niño y de ahí el papá del niño se... Tomó la decisión. Mala decisión, pues. Mala decisión, pues. Entonces, claro. Y de ahí se conoce a este niño. Ah, o sea que en esa casa vas a vivir tú también. Sí, yo también. Él es de Huillinco. De Huillinco, de la comuna de Chonchi. Entonces, estoy viviendo casi dos años allá, pero allá no hay trabajo. Él se queda cesante. Y mi hija me llama, me dice, papá, quiero volver a mejor allá, a la isla. Dame un pedacito de tierra, dame una casita. Y yo le dije, ya, encantado. Encantado. Como el papá no va a querer que la hija de la inglesa. Estoy contento, po. Vamos para allá entonces. Vamos para allá. Sí, 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 sí. Vémosla. Exacto. ¿Y yo esto? Sí. Vamos nomás. Acá los materiales de construcción siempre se llevan así en embarcación, ¿no? Siempre en embarcaciones porque la única forma. No hay carretera para llegar hasta la isla. Claro, no hay ningún camino para poder llegar. No, 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 no hay, no hay. Ya está. Ya, nos quedaría las últimas dos planchas. Vamos. Y nos fuimos a buscarlos y sería el último. Estaba pensando que nosotros llevamos tantos años haciendo el programa y hay tantos lugares que no hemos conocido. Pero claro, sí. Y que nos falta por llegar. Y aquí hay tres islas, somos cuatro islas. Bueno, yo estuve dos años de presidente de la Unión de Islas. De inicio esto va a ser una unión de islas. ¿Qué cosas han conseguido después de esta unión, oiga? Terminar con los caminos. Pero ahí vamos, que sí, que no. Usted sabe que está en este país que vivemos, siempre las cosas van al paso. Hay muchos temas para conversar. Muchos, pero... Lo importante es que llegamos para poder visualizarlo, para poder mostrárselo a la gente. ¿Qué haces, tres nomás o no? Esto es lo último. Lo llevamos de a dos y uno que ya. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo le va? Bien, ¿vienen del trabajo? De la tienda. Ah, ¿vienen muy cansados? No, bueno. Es que para que nos echen una ayudita para poder llevar estos tres. Ah, ya puedo. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya, muchas gracias. Es que así son las cosas por acá en la isla, todos se tienen que ayudar. Ahí está. Gracias, don. Mi caballero, muchas gracias. Muy amable. Gracias, cuídese mucho. Ve, le damos ayuda y llegamos con los tres al pie. Exacto. A la edad de seis años empecé a trabajar en el mar. Y hoy día ya estamos cerca de los 60 y sigo en el mar. Hago mis horarios solo. ¿Y a qué se dedica al pescado, al marisco? Saco productos al mar, lo que es todo molusco. Almeja, chorito, chorga. Almeja, chorito, chorga. ¿Y a quién se lo vende? Yo lo vendo a la feria. ¿A la feria? A la feria de Guillón. Yo soy todo el proveedor de la feria. El proveedor. Claro. Entonces, ahí las personas que venden, ellas me encargan del producto y me dicen, ¿sabes que quiero 20 mayas? 20 mayas en Yaldá, en la rampa de Yaldá. 20 mayas en Yaldá. Estamos llegando a la isla Coldita, la al frente y la isla Coldita. ¿La de allá? Exacto. ¿Y el sector donde usted vive? La isla Coldita, pero la mora. ¿Y hasta dónde llega el barco? Hasta aquí vamos a llegar, hasta acá, hasta acá queda. Hasta acá nos bajamos y nos vamos en bote, en bote chico. ¿En un bote chico y...? Esa la llevo yo en mi embarcación. Ah, usted tiene una embarcación. Sí, acá está. ¿Entonces en ese bote nos llevamos esto? Sí, y usted se va a partir en el otro bote que trae la lancha. ¿Usted va al bote y yo lo voy pasando desde acá? Sí, sí, espérenme un poquito. Ya. Vamos a empezar a trabajar. Hay que sacar esta cosa. Esto es lo que uno vive acá, la peguita. ¿Firme? Sí. El caballero de la camioneta aquí se vio mandando una cagadita. Sí, sí, sí. No, pero ya se lo desponté ya. Para el próximo descuento, por supuesto. Todo sirve. ¿Y ahora le van pasando alguna plancha? Sí. Vamos. Tranquilo, si yo puedo acá, que caiga abajo. No, no, no. No, dale, no, no, no. No, dale que me quito. Eso. Ya. Ya fue. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos prendiendo. Sí, fue. Ahí vamos prendiendo. No corten nada de esto, ¿ah? Para que se vea que yo saqué todo. No, si estamos claros de eso. Ah, después, para que no digan, no, lo hace para la pura tele, no. Vamos. Bueno, manchito. Estamos. Mucho. A ver si puede bajar ahí. Baje, baje, baje. Abajo, ahí. Ahí no. Baje, con cuidadito. Listo. No, ahí estamos acá. Estamos. Sí, espere un poquito, vamos a ver. Ahí sí. A conocer la isla, condita. Allá vamos. Vamos con todo. Vienen, ¿cuántos arriba? Parece orquesta. Parece el orquí. Banda músico. ¿Usted es nacido y criado en esta isla? No, yo nací en Puerto Montt. ¿En Puerto Montt? Ah. ¿Y cómo fue que llegó a la isla? Mire, yo nací en Puerto Montt y mi mamá me trajo muy guagua. Se vino a vivir con mi abuelito. Ah. Con mi abuelito. Y a la edad de cuatro años después, mi mamá sale y me deja yo solo. Con mi abuelito. Ella me dice yo, me voy a ir a trabajar para que te mantenga. Y ya se fue. Y ya se fue. Yo súper contento porque dije mi mamá me va a enviar algo, ropa, comida. Ustedes saben como el niño chico, no sé, los dulces, los baños que solamente se comían algunas cosas que le hacían los turrones. No me llamó porque ese tiempo no iba a telolar, no supe nada. ¿Le abandonó? Pero ¿cómo es usted como papá? Mire, yo no le puedo decir bien ni mal porque la recomendación no tiene que venir de mí, tiene que decirle a mi hijo. ¿Pero usted cómo siente que lo ha hecho? Quizás no lo ha hecho bien ni mal. Porque cuando uno es joven se comete errores también. Pero nunca he dejado abandonado a mi hijo ni mi señora. ¿Y quiénes son los que están allá? Allá está Karen con el... ¿Y su hija? Sí, está Karen con su hijito y mi otra nieta. Ah, ¿tienes dos nietos? Sí, porque después por la otra tengo más otros más. ¿Cuántos tienen total? Son tres, aquí hay dos, tres, cinco. ¿Buen abuelo? ¿También lo tienen que decir ellos? Sí, yo lo tienen que decir. Vamos. Se está bajando nuestro equipo. ¡Karen! Llegamos con el pecho, ¿ah? No, me voy a sentar acá. No, te fijas, no. Ahí sí. A ese lado, a ese lado. Ahí mejor. Ahí. ¿De lado, no? Ya. Estamos. A ver, te lo tiras. Pisé tierra. Al fin. Un gusto conocerlo. ¿Cómo llegó? Mucho gusto también, todo bien. Hola, amigo. Mi hijo, Alonso. ¿Cómo estás? Alonso, ¿y usted? Y mi pequeñita, mi sobrinita, Sofía. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Estábamos muy contentos y emocionados esperándolos. Gracias, Karen. ¿Cómo estuvo? Te trajimos el techo, ¿ah? Ah, sí, sí, eso vi. Nos costó para que aquí estamos. ¿Cómo? Nunca lo ha visto. Pero ahora me estás viendo. Ahora me estás conociendo. Pero que me habías visto por la televisión, ¿o no? Yo sí. No te puedo creer en serio. ¿En qué programa? ¿En lugares que hablan? Sí. ¿Cuando recorro el país con mis compañeros acá? Sí. Mira. El trabajo está mal, ¿no? Sí, pues mi pareja quedó cesante. Entonces, nació el deseo de, pucha, de tener nuestro hogar. Y mi papá ahí, obviamente, lo ha sido un pilar fundamental con mi mamá. Nos dijeron, ¿saben qué, chiquillos? Vénganse para acá a la isla. Yo les paso un terrenito y construyamos algo. Entonces dijimos, ya, mejor que intentemos allá en la isla. Igual mi hijito estaba en el jardín de allá. Pero yo me lo retiré y me lo traje. Y como acá el colegio está acá al frente, dijimos, ya, vamos a intentar a ver qué sale. Y aquí estamos, tomando la pelea. ¿Y te gusta estar acá? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Mariscar. Mariscar. Y conseguir comida. Ah, sí. Porque ese mariscar se saca todo. Para ir a la escuela, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, mi sobrinita cruza con bote. Desde acá. Con mi abuelo. Para el frente. Guau. Y cuando llueve fuerte, ¿qué haces? Me quedo. ¿Te quedas acá o te quedas en la escuela? Me quedo. Te quedas acá. Una vez mi hijo termine la básica acá, al frente, él va a tener, vamos a tener que emigrar con él de nuevo. Para poder buscar un colegio que tenga básica y de ahí seguir por la media. Si es la realidad de muchas personas acá, por lo tanto, o sea, por lo mismo, hay mucha juventud que se fue. Por trabajo y por educación. ¿Cómo tú? Yo también me fui, estuve en Queñón, terminé mi media y de ahí anduve revoletando por ahí y volví. Mira, puede ser, puede ser así, mira. Ah, bueno, si no, la mitad. Eso. Muy bien, excelente. Ay, yo me hago un chalabuco. Espérame, Alonso, yo voy muy atrás. Espérame, ahí sí. Voy llegando. Vamos. Eso, eso es lo importante. Y es una de las cosas que siempre recalco en Chiloé, que el trabajo es comunitario. Sí. Así es, pues, comunitario. Acá, si las cosas no se hacen entre amigos, familiares o parientes, no resultan. ¿Aquí en la casa o no? Sí, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Usted me dice para dónde? Para acá, para acá. ¿Usted manda el güey? Para acá. Ahí en el portón hay que entrar para adentro. Permiso. Cuidado, 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 cuidado. ¿Tú me dices, Alonso, dónde los dejo? Ahí queda, exacto. Ahí queda los palos. Ahí está. ¿Cómo estás? Bueno, acá viene. Mucho gusto. Mucho gusto conocer la pancha Saavedra. Necesitamos poner este pilote. Ahí. Este pilote. O allá, que es más cerca. ¿Y para qué lado? ¿El poto para abajo? Yo creo que sí, sí. Pero está súper pesado. A ver si se lo puede. ¿Podrá? Mire, acá. ¿Le saque el agua? Sí, sí, porque listo. Sáquenle el agua. Sí, sí. No, va a sacarle el agua. Sí. Nosotros ayudamos con las buenas fibras. ¿Ustedes? ¿Nacen barra? Eso es importante. Mamá, a ver si me lo voy. Yo me ando chorando y capaz que ni me pueda el palo. Presénteme a la familia. Ahí está. Caballero. Conchicumanga, espérenme. Ahí sí. ¿Cómo le va, don Manuel? Cuñado. Cuñado. Hija. Hija. Y hermana. ¿Cómo estás? Doménico. ¿Cómo se llama? Doménica. Doménica. A la mamá y a la salud de recién. Sí, sí. De nuevo lo voy a dar en la mano. Ahí está. ¿Y? Jennifer. Jennifer. Mi nuera, sí. Mi nuera. ¿Y cómo le han salido las nueve de los viernes hoy? Todos buenos. Pues ya. Vamos. Sí. Estamos acá para decir la verdad, po. Sí, la verdad, sí. Sí. La gente de acá de la isla es honesta, así que... Sí, así es, sí. Le han salido buenos. Sí. Trabajadores. Sí. Y no juego, no lo voy a dejar. Espérame. Espérame, que me va a sacar la... Espérame, Alonso. Tú tenés que hacerme barra y si me caigo, me recogí. ¿Ya? Ya. Eso. Esto es para tu casa, Alonso. Así que después, cuando algún compañero venga, tú le dices... Ah, el Pancho Savera. Vino un día y puso un pilote. Este de acá. Hay que ponerle nombre. El que... El que trabaja en la tele, ese que sale en lugares que hablan. Vamos. Uno. Dos. Si se puede. Uno. Si se puede. Sí. Ahí estoy. Sí. Váiga, lento nomás. Váiga, nomás. Váiga, nomás. Si se puede. ¡Eso! ¿Qué tal? Ya. Parecerá un simple palo, pero este es un momento simbólico. Porque es la casa de Karen, es la casa del Alonso y es la casa de... Marco. Marco. Acá está. Que Marco es bien piolita, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece a ti, Marco, que hoy día se está haciendo esta casa y que tu suegro generosamente también les haya entregado este terreno? Bueno, a mí primeramente me costó, digamos. Pero gracias al papá de la Karen, voy a salir adelante. Conocí al mar, pero de por fuera. Claro, tú no tenías experiencia. Nada. Viviendo en isla. Le costó bastante y obviamente se ha adaptado súper rápido, sí. Sí. Es que no queda de otra. Pero una vez más, don Juan también enseñando. Sí, claro. Siendo generoso también con sus conocimientos. Bueno, un ejemplo. Me ha ayudado mucho, bastante. Me doy gracias a él porque, como le digo, me ha costado, pero he podido salir adelante. Quizás no fue fácil. Llegué, como dice ella, la Karen, mi pareja, siempre me agradece. Porque no es fácil, como me dice ella, recibir a un niño. Sí. Y me marcó mucho la vida de ellos. Así que gracias a todos que quiero adelante. Sí. Ha sido difícil nuestra vida con mi pequeño porque su papá de mi hijo, él falleció. No estuvo mucho tiempo presente. Pensamos que iba a ser un poco difícil como incluir a Marcos en nuestra vida, pero no. Fue algo que se fue dando, natural, lindo. Y la unidad que tenemos los tres es hermoso. Es que eso es el amor. Sí, yo creo que... El amor de verdad es así. Yo le digo, siempre lo bromeo, él le digo las cosas que uno hace por amor. Tú te viniste de allá, dejaste todo. Él tenía una vida organizada allá. Él participaba en tema de bomberos. Y dejó todo eso por venirse acá con nosotros. Las cosas que hace una pareja por amor. Sí. Las cosas que hace un padre por amor. Las cosas que hace una madre por amor, una familia por amor. Sí. Al final, ahí está todo. Sí. Ahí está la base. Lo importante es que pusimos este primer pilote. Sí. Y esta casa ya está en marcha. Está en marcha, correcto. Hay un olor. Hay un olor rico. Hay algo por ahí. Sí, ya hay algo. Ah, no, espera. Sí. Algo rico. Sí. Ya le llegó el olorcito. Yo ya hice mi trabajo y yo estoy en condiciones. Tras la postura del pilote, Juan, Karen y su familia dan por iniciada la primera etapa de la construcción del que será su nuevo hogar. Este gran tronco, sumado a otros 24, formarán la base de la función. Según las expectativas de la familia, esta faena estará completa en unos seis meses más. Ahora que cumplimos con la tarea, no podemos dejar de lado lo más importante, la celebración. La familia Yancalagüen Mancilla nos invita a disfrutar de una rica discada, acompañada con la infaltable sopa y pilla y el pebre cuchareado. Ya que ustedes nos han recibido con tanto cariño y nos están agasajando también con estos productos del mar y con estas tortillitas. Nada, me toca ponerme. Así que, diga usted qué regalo quiere para la casa. ¿Una estufa o una cocina? Ay, lo quise a su voluntad, no más. La estufa. ¿Sí? Sí, pues. ¿Sería ideal? Sí, la estufa. ¿Sí? Ya, la estufa. Para que cada vez que estén calentitos y abrigaditos se acuerden de nosotros, ¿les parece? Sí. Sí, pues por supuesto que sí, claro que sí. Muchas gracias. Ya, pues. Oiga, Panchito. Dígame. Aquí mi sobrinita le tiene un regalito. Afírmeme la sopa y pilla, o sea, las tortillas. Que se lo hizo ella con mucho amor. ¿Qué es esto? Se le hizo un pequeño recuerdo. Mira, con cariño para Panchito de Sofía. Sofía. Linda, muchas gracias. Ella es admiradora, así que le tenía algo preparado cuando supo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un gusto conocerte también a ti. Qué maravilla más grande. ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué me quiere decir? No, porque usted no tiene ningún regalito que hacer, que está todo bien. Se le fue. No, pero ¿por qué? No, no se preocupe. No, no se preocupe. Usted no se preocupe. Esto yo me... Mire, con cariño para Panchito de Sofía y no me cuesta nada ponerla acá y Alonso. ¿Puede ser? Sí. Sí, pues las cosas hay que compartirlas. Buena cosita, Panchito. Dígame. Mucho gusto conocerlo. Es una excelente persona. Y usted es un gran padre y un excelente dirigente. Siempre lo veía por la televisión, pero el día lo tengo presente acá. Y se agradece. Y un gusto conocerlo a usted y a toda su familia. Igualmente. Muy grande persona. Vamos con todos. Entonces... Pero la tradición falta por Panchito. Es que no vino el catador, puh. Si el catador se nos enfermó, le dio un lumbago. Gracias a que no está el catador, hoy día vamos todos a poder comer mucho más. Muestran al equipo acá. A comer entonces. A recargar fuerzas, pilas y energía para seguir haciendo lugares que hablan.